Música Alegre va mi fiesta, se vicio de carnaval Canta que canta, baila que baila, no lo podrás parar Se lanzan los colores, el coiris y el yerbal Mira que mira, huele que huele, perfume de floral No hay más requisitos, todos podrán gozar Y con la ropa puesta, te la puedes quitar Cantando esta canción, formaremos el gestón Aquí hay ambiente, bailaremos un montón Unámonos todos, en paz en esta fiesta Traigan a los sentados, para que se diviercan Por tal edad, traiganlos también Y que se unan todos, los que se sienten bien Suerte que salta la cosa sabrosa, brinca que brinca, la cosa está rica Usa la cosa que sigue sabrosa, se llama, se mira, se vea muy bien Rosa sabrosa, se pone que goza, allá en la Florida y en mi Boringén Suya que grita, pa' fuera esa camisa, sigamos para honros de esta canción Bailemos todos juntos, que vengan las mujeres, que nadie se quede a la fiesta Salta, goza y goza, la cosa está sabrosa Salta, goza y brinca, quítate la camisa Salta, goza y goza, la hora revolcosa La tumba que tumba, la casa me tumba, la traiba no pasa Te traigo melaza, te traigo caminba, que cante, que brinca Brinca, que brinca, brinca, que brinca Caminando todos juntos, se ha formado un vacilón El pueblo unido, jamás será vencido Cantaremos por un mundo que se une a este pistón No hay razas, ni credos, ni ninguna organización Now, it is Mira a ver si te acuerdas de esto De esto que te hacía así Juego, pego, los bomberos ya llegaron Ay, Dios mío, la casa te quemaron Desde la 22 hasta la 18 Ahí están los DJs de la calle 8 Comenzó la fiesta, esto va para largo Salta, goza y brinca, se acabó el largo Salta, goza y goza, la cosa está sabrosa Salta, goza y brinca, quítate la camisa Salta, goza y goza, la hora revoltosa La zumba que zumba, la casa me zumba La traiba no pasa, se traigo me lasas Te traigo que zumba, que cante, que brinca Brinca, que brinca, brinca, que brinca Salta, goza y brinca, que brinca, que brinca No quieres valorchar, que brinca, que brinca Que brinca, que brinca, que brinca Se f Kinder,